La verdad que una movida grande, como habíamos anticipado el otro día, el 8% son extranjeros, por lo tanto son 250 personas que están viniendo del exterior. Y bueno, y aparte no quedó ninguna provincia de todo el país sin que tenga un representante de un corredor, que sabemos que viene con las familias. Y lo más importante es capitalizar el destino y capitalizar este evento para que después se puedan seguir viniendo y que sea un público que haya descubierto un lugar a través de la carrera. Es un evento que está siendo en este momento auditado para tener una chapa internacional. Sí, está siendo auditado el día jueves por la mañana. Lo hemos ido a recibir a Alejandro Ochoa, es el auditor que vino de la Ciudad de México. Lo recibimos en la Agencia Córdoba Deporte, bueno, presidiendo Héctor Campana. Estaba también la señora que está en deportes de la Agencia Córdoba Turismo, estaba Alejandro Lastra. Bueno, fue nuestro intendente y la secretaria de Gobierno, más los 12 organizadores, Florencia y Gonzalo. En donde, bueno, lo recibimos, él pudo mostrarnos un poco de qué se trataba el poder subir a esta categoría de UTMB, que son pocos los destinos en el mundo, que suman puntos o pueden calificar para después poder correr esta carrera que se hace en Yamonís, una vez al año, en donde nos explicaban que se anotan 100.000 participantes, pero quedan solo 10.000. Y que, bueno, que los puntos los juntan, que antes tenían 4.300 lugares en todo el mundo y ahora tienen 25 lugares. Por lo tanto, poder habilitar Villa General Begrano como un lugar que sume puntos es muy importante para la carrera y para el destino de toda la provincia de Córdoba poder ser representantes en Latinoamérica, porque ahí ya se recibiría gente de toda Latinoamérica que tiene la posibilidad de tener un lugar para poder sumar puntos que ahora está solamente en México. Bien, va a depender, bueno, del desarrollo, de la organización, de la logística, de la localidad también. Y depende también de todo el valle. Ayer hemos salido a recorrer desde muy temprano todo el valle de Calamuchita. Hemos pasado por todas las localidades como para que Alejandro se lleve una idea global de todo el valle con la infraestructura que tiene y la que tienen que montar en caso de poder, bueno, tener los puntos para poder quedar dentro de esta categoría. Son otros 1.500 corredores, uno imagina que si ya tiene esa posibilidad se incrementaría muchísimo la cantidad. Se incrementaría muchísimo. Estamos hablando de otra dimensión. Como te decía, 100.000 personas que se anotan y que quedan 10.000, imagínate todos los que quedan dando vueltas que no tienen posibilidad de correr en lugares cercanos. En toda Latinoamérica está solamente México. Entonces, bueno, si puede quedar Argentina y dentro de eso Córdoba a través de esta carrera sería muy importante. ¿Y qué sería para la próxima edición? Bueno, no sé, lo están evaluando, pero de poder ser, bueno, ojalá que pueda ser para la próxima edición. Secretaria, bueno, la cantidad de gente por este evento ha seguramente ayudado a incrementar el nivel de ocupación de estos días, que es destacado con respecto a toda la provincia. Sí, es destacado. Ayer escuchaba o leía que estaban dando un informe que la provincia estaba un 75% de ocupación. Nosotros, bueno, ayer creo que quedaban 10 lugares a la noche. Estamos casi en una ocupación plena. Por supuesto que la carrera ha ayudado. Igualmente, yo creo que ayuda mucho toda la promoción que se está haciendo sostenida del destino en los medios nacionales, como el aeropuerto, el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, y en todos los subtes, en los medios nacionales radiales. Estar presente continuamente y darle continuidad es lo que hace después también que el destino sea mucho más visible. Bueno, esta carrera hace también que se esté transmitiendo en vivo. Y, bueno, mucha gente está siguiéndola porque al tener corredores de todo el país se está siguiendo. Y, bueno, es una vidriera que tenemos hoy que estamos mostrando el destino. Así que, bueno, es muy importante esta carrera por el evento en sí, por la gente que trajo en este evento, pero por lo que después se proyecta a través de esta carrera. Y hablamos con varios participantes extranjeros que conocen Argentina por esta carrera, conocen Villa General Verano por esta carrera. Eso es muy importante. Ayer este auditor nos contaba lo mismo, ¿no? Que, bueno, que no conocía la provincia de Córdoba. Y que, bueno, había estado en Bariloche, que era también una de las opciones. Y no conocía la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, fíjate lo que puede llegar a representar. Y lo que hoy ya está representando haber traído este evento. Y, bueno, me parece que el haber podido separar y traer acá toda la organización y hacer que solamente la salida de las 2 y las 4 de la mañana, en las cuales, entre paréntesis, se ve muy buenas, verlas y ver la vibra que llevan. Solamente que pasen por el centro y el resto, que ya salgan y no interrumpan a lo que es la actividad turística y que no se haya tenido que cortar la calle. Simplemente se cortó anoche por la cantidad de turistas, como hubiéramos hecho de todas maneras. Me pareció muy acertado y hoy lo estamos viendo que es así. Porque, bueno, permite que el turista común, que no tiene nada que ver con la carrera, pueda disfrutar de la villa. Y si se quiere enganchar con algo de esto, con el espectáculo vikingo, que estaba anoche en la puerta del salón de eventos, también lo pueda disfrutar.